Cuando entre la sombra oscura perdida una voz Murmura turbando su triste calma Si en el fondo de mi alma la oigo dulce resonar Dime, dime, es que el viento en sus giros se queja O que tus suspiros me hablan de amor al pasar Cuando el sol en mi ventana rojo brilla a la mañana Y mi amor tu sombra evoca Si en mi boca de otra boca sentir creo la impresión Dime, dime, es que ciego deliro O que un beso en un suspiro me envía tu corazón Si en el luminoso día y en la alta noche sombría Si en todo cuanto rodea al alma que te desea Te creo sentir y ver Dime, es que toco y respiro soñando O que en un suspiro me das tu aliento a beber Tu aliento a beber Tu aliento a beber Tu aliento a beber